Música Amigos, ¿y qué creen? Nos encontramos en el municipio de Huautzinango Uno de los nuevos pueblos mágicos de aquí del estado de Puebla Y como pueden observar, atrás de mí se encuentran una de las tres cúpulas más grandes de toda Latinoamérica La verdad es que está impresionante el tamaño Vamos a tomar, vamos a mostrarles a continuación una toma de cómo se mira esta gran cúpula Que es la iglesia más representativa de aquí de Huautzinango Música Como pueden observar, esta iglesia fue la primera que se construyó aquí en Huautzinango Pasando los años fue cuando ya construyeron esta gran iglesia Que pues bueno, como les mencionaba anteriormente, por su gran cúpula La verdad es que es una de las más representativas de toda Latinoamérica Así que los invitamos a que si tienen la oportunidad de venir a visitar este bonito municipio Vengan con su familia, con sus amigos o con su pareja La verdad es que van a pasar un momento muy agradable Música Después de que ya bajamos de las iglesias Hay un breve pasillo muy bonito Los fines de semana suelen poner y vender artesanías, cosas llamativas los fines de semana Así que todo esto se ve súper lleno Pero pues ahorita como no es fin de semana Nos está tocando un recorrido bonito donde podemos apreciar muy bien el espacio Más adelante vamos a pasar al parque Ahora sí que del centro de aquí de Huautzinango Está muy bonito el lugar, muy tranquilo Así que sigamos disfrutando Y amigos ya llegamos al bonito parque La verdad es que está brisando y el clima ya no nos está favoreciendo Pero la verdad es que seguimos disfrutando este bonito recorrido Tienen muy bonitas jardineras, son muy llamativas Y cuando se celebra una fecha como día de muertos o navidad La verdad es que decoran hermoso este parque Y es un atractivo turístico muy bonito, muy pero muy bonito Así que vamos a recorrer Recuerden aquí podemos pues dar un paseo con nuestras mascotas y con nuestra familia Así que pues sigamos Estamos dirigiéndonos al restaurante Villas del Bosque Veamos qué bonito el lugar Amigos y como pueden ver estoy adentro de un bonito y artístico helicóptero Todas estas bonitas figuras que más adelante les vamos a ir mostrando Están acompañadas en este bonito lugar llamado Villas del Bosque Ahorita nos están preparando nuestras ricas truchas que más adelante vamos a ver y a degustar Entonces pues vamos a hacer este bonito recorrido Y aquí tenemos dos mesitas que wow está bien cómodo para tomar un refresquito tu cervecita Y pues qué más que estar acompañados del mejor amigo del hombre Qué bonito ¿no? Es un mega perrón que está súper súper pues llamativo ¿no? Veamos acá hay otra escultura La podemos ver está un poquito más adelante y es un hermoso pavo real Así que ¡Uy! A disfrutar de estas tomas Y miren amigos si quieren pasar un rato de diversión también cuentan con una red de voleibol Que pueden disfrutar muy chido con sus amigos o con la familia A ver platicando con el dueño nos comentan que este restaurante es relativamente nuevo Pero les han estado haciendo modificaciones para que sea más atractivo para los visitantes Que pues lleguen a venir a este lugar y disfruten cada vez más y más de hermosas vistas De hermosas esculturas como esta que podemos observar a continuación ¡Woo! ¡Ay me caí! Vean el tamaño de estas esculturas La verdad es que estoy bien contenta de tener esta experiencia de hasta de sentirlo Y está bien bonito Supongo que este es el papá El papá elefante El bebé elefante Vean su trompita bien chiquitita Da un montón de ternura Y la mamá elefante Si te gusta la pesca También por 20 pesitos te dan permiso de pescar en esta parte Si ven esta escultura da referencia a un pescador con dicho pececito Imagínense la creatividad para hacer esta escultura La verdad se la rifaron Está muy bonita Y amigos como pudimos ver también este lugar aceptan mascotitas Así que wow tiene de todo El aceptar una mascotita a veces es muy difícil en los restaurantes Pero pues este lugar se presta muy bien hasta para que los perritos pues se distraigan Y pues aprovechar una linda caminata Así que ya vamos a degustar nuestros ricos alimentos Así que ya acompáñenos porque ya están listos Y miren amigos ya nos tienen la comida preparada Así que nos vamos a sentar y degustar de estos ricos platillos Vamos a probar Miren que delicia de trucha Wow esta se ve deliciosa Algo muy característico de aquí de Guauchinango es que preparan los alimentos con salsa de cacahuate Vean los pedacitos de cacahuate El queso derritiéndose Wow vamos a ver que tal está Muy rico Pues yo creo que sí Así que ya vamos a empezar a comer porque esto de verdad que está muy delicioso Aprovecho Y después de probar la truchita Guauchinanguense Ahora nos trajeron un plátano asado Entonces vamos a probarlo a ver que tal Pues es nada más el plátano Tiene creo que un poquito de crema Si no mal me equivoco Y queso La verdad nunca había probado esta combinación Así que pues a ver Voy a combinarlo Ajá voy a echarlo aquí La verdad tiene un sabor muy exótico La verdad la crema y el plátano le van muy bien Aunque el queso le da un sabor algo extraño Hay muchos paladares Hay bastantes gustos Entonces puede que a ustedes les guste Pero en lo personal Yo sí le pongo un 8 8 o 5 Ay qué bonita Se siente bien chido Yo no mi vida Amigos Y qué creen Estamos dirigiéndonos a Tenango de las Flores Vamos a ver qué es lo que nos espera en este lugar Y pues estamos ya pues emocionados Acalorados Hoy amaneció muy bonito Este Y pues bueno Pues vamos a ver qué tal Amigos y ya nos encontramos aquí en el mercado de las flores de Tenango Existe una gran variedad de plantas de flores muy diversas Que pues estoy muy emocionada de conocer nuevas plantas que no conocía Y pues a disfrutar este recorrido Hace 25 años estos productores de ornamento estaban vendiendo en las calles Pero gracias al gobierno les dio este lugar y este mercadito para que pudieran estar en su espacio Cada uno de los productores de ornamento tiene su espacio en particular y se respeta mucho Todos los días se deja aquí las plantas y no hay ningún problema de que alguien se las robe Me está comentando aquí un productor que este mercado lleva el nombre de Isabel Castillo Díaz Este nombre es el nombre de la mamá del gobernador de aquel tiempo Ya que desgraciadamente falleció y le puso nombre a su honor a este mercado Vamos a seguir recorriendo este mercado y vamos a ver qué más plantas nos encontramos y otras cosas más Así que vamos para allá ¡Gracias! 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 Amigos y ya estamos aquí en el hermoso lago de Tenango Ya fuimos a visitar el mercado de las flores que la verdad quedamos fascinados Ahorita nuestra segunda parada es conocer este hermoso lago ¿Y qué creen? Eso no es todo Lo más padre es que aquí se firmó la película de Tizoc Si ustedes no han escuchado acerca de esa película Y pues tampoco a mí me tocó, ¿no? Pero si les preguntan a sus papis o a sus abuelitos Obviamente la van a conocer Así que vamos a conocer la casa de Tizoc En donde se grabó la película ¡Acompáñenme! ¡Woo! También puedes dar un paseo en lancha Si quieres ver el recorrido que hicimos Te dejo el link en la descripción del video Ya aprovechamos a que se puso un mercadito para hacer nuestra despensa Amigos Y el mío es de bellies Y la verdad es que están deliciosos Muy bien, y esto fue todo en el video No olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos tus amigos Yo soy Benza Y yo soy Paul Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!